Entonces, hace como dos años presentó examen para ingresar al Sistema Nacional de Investigadores y ella presentó también su examen y ya le dan categoría de nivel uno. Entonces, los que no nos quieren, que nos ven con buenos ojos, dieron a conocer de que era una imposición. Nosotros no hacemos eso. Ya les decía yo que hasta un chef tenía contrato, que son tan importantes los chefs, pero en este caso se demostró que está vinculado a un grupo de interés creado, a un partido de oposición. Tenía contrato en el Conacyt. Un desorden.